hola chicas cómo están bienvenidas al canal de mar bella lo bueno pues el día de hoy les quiero platicar de esta fraganza bueno de esta de este perfume de esta tendencia de fraiche y es glow ariana grande de ariana grande ahí se ve la clave se alcanza a ver fd 0 784 bueno pues qué les digo las que han visto mis vídeos ahí tengo por ahí un vídeo de de fraiche de los primeros vídeos que hice y pues ahí les hablo de varios que ya conozco y les hablo también de este les comento que me gustó mucho lo probé en me parece que en liverpool no lo alcancé a percibir bien después fui a europeos y ahí lo percibí mejor bueno lo olí se me hizo un aroma riquísimo riquísimo la verdad dije este lo tengo que tener lo tengo que comprar y estaba entre europeos o fraiche y me decidí por fraiche lo adquirí en fraiche porque pues digamos que tiene un poco de o bueno es como más más es más recurrente fraiche y tiene más variedad de sus envases por muchas cosas no por al menos tres cosas decidí comprarlo en fraiche lo compré en en esa presentación larguita como de bolsillo de vidrio pero hace unos días me lo puse y por estar de exagerada este re me regresé me lo volví a poner y se me rompió se me resbaló de las manos y se me rompió bueno ese que les digo que adquirí en fraiche eso fue antes de esto de la pandemia entonces la verdad es que olía muy rico ese no conozco el original como les digo muy poco lo percibí en en la tienda de liverpool pero yo digo que si olía muy o igual o muy parecido porque también les he comentado que los de fraiche tienen todos o la mayoría tienen algo raro no sé si es el químico varias chicas también coinciden conmigo tienen algo que que los distingue o sea que o sea sí pues que los distingue y casi todos tienen ese ese olor como al químico yo digo que es como un olor a fijador porque todos lo tienen se va rápido eso sí se va rápido y ya este a los 30 40 segundos ya comienzas a disfrutar la fragancia no bueno entonces ese de club no lo tenía en otros también he visto que no los tiene pero la mayoría sí como les repito pero bueno ese de club no no lo tenía al menos ese que me dieron hace que les gusta como unos ocho meses no tenía ese olor raro que los que los caracteriza más bien no que los caracteriza a los de fraiche bueno entonces como les digo se me rompió pues me quedé así y y como yo sigo la página de de reseñas de perfumes europeos y fraiche ahí ahorita hay bastantes pues digamos quejas de fraiche porque casi de europeos no que les están dando puro alcohol que huelen mucho alcohol que no huelen igual que llegan a su casa y lo que huelen es puro este alcohol en este caso es perfumol no es alcohol es un común tipo de alcohol es con lo que lo preparan que se llama perfumol pero para nosotros pues parece que es alcohol no y yo ya he visto varios comentarios en estos días sí en estos días en estos meses y la verdad sí me dio así como así como que chin si lo compraré o no porque como les digo se me rompió el otro y pues aún así fui terminé comprando este de 60 mililitros me costó 220 pesos e igual con el aroma y si efectivamente efectivamente no huele como el que yo este como el que yo tenía hace meses igual lo compré en la misma sucursal de aquí del centro de cuernavaca y no no huele igual el que yo tenía incluso estaba hasta como muy amarillito y lo sentía espeso o sea se sentía como puro concentrado la verdad y este pues como que se alcanza a ver amarillo digamos que si está concentrado pero ahorita lo que están utilizando pues el perfumol que nosotros lo podíamos identificar como alcohol pues no sé si no es de la misma calidad de hace unos meses no sé si tenga que ver también con esto de la pandemia y que pues ahorita es un es un producto que está muy solicitado pues el alcohol o sus derivados en este caso el perfumol pero huele un montón alcohol un montón miren no les voy a exagerar tampoco quiero ser exagerada al principio hagan de cuenta que es alcohol y como a los 30 segundos ya comienza a oler a la fragancia pero de hecho bueno si está aceitosita y bueno como les digo siendo honesta pues huele mucho alcohol si está así como aceitosita y si dura o sea si dura o sea digo bueno si dura si me dura unas seis horas en la piel y o sea es el mismo aroma digamos que no cambio excepto eso que incluso hasta siento que me van a inyectar cuando me lo puse porque me lo he estado poniendo siento que me van a inyectar porque incluso hasta se siente como más frío no sé es algo raro la verdad lo que el otro no tenía pero pues la verdad yo no podía dejar de tener esta fragancia pues entre mí en mi tocador o en mi colección porque me gusta mucho entonces la verdad ya ya lo pensé bien ya lo pensé bien incluso en el en el primer vídeo que les hago también les comento que yo mejor voy a adquirir la original porque quiero conocer bien bien a que huele la original porque pues si es tan rica como esta pues la verdad yo sí quiero la la original pero este pues considérenlo considerenlo ahorita miren esta es su tapa está estuvo está estaba también yo entre este frasco o cual frasco porque tienen unos más bonitos no entonces pues consideren ahorita hacer compras chéquenlo bien porque si no eso eso me desagrada un poquito ese olor al alcohol me desagrada pero bueno como les digo la verdad es que si dura si huele si huele a la a la fragancia que yo tuve hace meses si huele así no no ha cambiado digamos que que si siguen conservando en duración la misma calidad pero 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 esa pues ese ese químico esa mezcla de alcohol como que no le favorece mucho en la verdad porque pues no los otros no no huelen así al menos los que yo tengo no huelen tanto alcohol y el que tuve primero de cloud no le así olía enseguida olía muy rico bueno y pues las notas de este perfume son tiene tiene pera tiene lavanda tiene coco crema batida y bergamota pero lo que huele huele muchísimo es el coco huele muchísimo el coco a coco y en algunos comentarios he visto de fragántica que a esta a este perfume lo lo definen como la la fragancia de la felicidad yo supongo que es porque pues la lavanda digamos que ese aroma pues si te te reconforta es relajante te levanta el ánimo entonces esta fragancia en algunos comentarios la definen como la fragancia de de la felicidad y yo asumo que pues es por eso por por la lavanda y la verdad es que huele muy rico muy rico yo si próximamente no les digo cuándo porque no estoy segura pero próximamente si tendré que adquirir la original porque pues para estar así como entre que oliendo a alcohol o que ya se me rompió o así no pues mejor prefiero ya invertirle unos unos pesitos más y ya conocer conocer ahora sí definitivamente lo que es esta exquisita fragancia perfume que a mí la verdad sí me gustó mucho chicas bueno pues nada más era eso para 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 que pues chequen bien si van a hacer una compra en fraiche tal vez a lo mejor quedaría como esperarnos un poquito más a ver qué onda o definitivamente preguntar no y por qué están saliendo así los los aromas de fraiche no y bueno chicas pues espero que les haya gustado y espero que les sirva para que no se vayan de bruces o no se vayan a sorprender si quieren pueden este checar la página de perfumes europeos y de fraiche y ahí se darán cuenta bueno chicas pues eso es todo ya las estoy viendo en un próximo vídeo nos vemos